Bueno chicos, buenos días, aquí estamos para comenzar los conocimientos del Rally Norte de Extremadura y bueno, estamos con lluvia, no contamos con ella ahora mismo, pero bueno, ya será para que nos aclimatemos un poco a como si fuera Galicia esto. Bueno, estamos aquí, llegando al segundo tramo del día, para reconocerlo, y Jorge, ¿qué pasa Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué andamos? Aquí veis, estamos en la salida del tramo, zona de cerezos, y nada, casi 15 kilómetros que nos quedan por delante para reconocer. Estamos aquí cogiendo notas, y tenemos aquí un 1K. Y Jorge, dice que quiere meter la rueda por ahí, poner un tin, entonces vamos a sacar la piedra. A ver Jorge, empuja ahí. Vamos a comprobar la fuerza de Jorge. Ahí la va, ahí la va. Esto creo que va a ser un ton. Tin, pues tin entonces. Nada, ¿qué vamos a hacer ahora Jorge? Ahora nos vamos a mandar un arroz con bocabante aquí en este precioso sitio. Vamos a ir a verificar el coche. Administrativas y técnicas. Bueno, aquí estamos Terminamos la jornada De entrenamientos Y aquí tenemos a Berlino ¿Qué pasa chicos? Aquí estamos corrigiendo las notas Que Jorge va corrigiendo Delante todo el día Y ahora me toca a mí pasarlos, Abelín Aquí está No, es que yo corrija muchas notas Es que Abelín no escribe mal Entonces tiene que volver a escribir Pero bueno Nos estamos muy guay Y nada, ahora descansar A ver si Abelín no termina Y mañana dar gas Bueno, buenos días chicos Buenos días Bueno, aquí estamos La salida del rally 6 y media de la mañana Con nuestro mecánico José Arranca el día Ojo derecha 4 4 ahora ahí Tres posadas 200 vistos Izquierda 2 Doble 6 y media de la mañana 5,16 Mamá chaval, mamá chaval, que puta locura, ¿eh? A que perra hostia, me hemos por ahí, amigo.